Una peligrosa agrupación talquina que operaba en Talca y Linares, que la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal, UNAAC, de la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Robos Talca, lograron detener y situar en al menos siete violentos asaltos en estaciones de servicio y a particulares. Se trata de la Operación Piducanos, donde detectives de la Viro, en investigación ordenada por la UNAAC de la Fiscalía, lograron desarticular esta banda delictual de la población San Miguel de Piduco en Talca, interviniendo 15 domicilios, dedicada a cometer delitos de robo con violencia e intimidación, en la modalidad asaltos y encerronas, cometiendo estos hechos delictuales en las provincias de Talca y Linares, lugares donde sustraían los vehículos a las víctimas y posteriormente eran utilizados para cometer asaltos en servicentros de la región del Maule. En este caso estamos hablando de una banda criminal, de todos, son personas originarias de Talca, pero que operaban en distintos lugares de la región, se pudieron esclarecer al momento siete delitos, hay otros delitos más que están en investigación y que pueden ser vinculados a la misma banda, dado el mismo modo operandi, consistentes básicamente en la sustracción de vehículos a través de la violencia, también en el asalto a bombas de benzina, que en la región ustedes pudieron tomar conocimiento en los últimos meses de varios hechos de esta misma naturaleza que afectaron a diversas bombas de benzina de la región. Este es el grupo que operaba robando cajas fuertes, robando dinero en efectivo, con un alto nivel de violencia, lo cual el procedimiento terminó el día de ayer en la formalización de seis sujetos por siete delitos de estas características ocurridos entre el mes de julio y en octubre de este presente año 2023 el tribunal decretó la prisión preventiva para todos y cada uno de ellos y decretó un plazo de dos meses para la presente investigación. El modo operandi va a permitir vincularlos a más de los asaltos y robos en la zona. Iniciaban con asaltos a conductores de vehículos en la modalidad encerrona y posteriormente estos mismos vehículos eran utilizados para asaltar servicentros, sustrayendo dinero en efectivo, en uno de ellos incluso una caja fuerte y también los teléfonos celulares de las personas que trabajaban en dichos servicentros. Una banda criminal violenta. Las imágenes son elocuentes para demostrarlo. La policía seguirá trabajando para ver en cuántos otros asaltos están involucrados. El vestuario de la temporada primavera-verano con gran variedad de estilos y colores está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes. Todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.